Pues estamos con Disgrace, campeón de segunda y recién ascendido a primera, enhorabuena Disgrace, vaya serie. Bueno, pues muchas gracias, sí, sí, vaya serie. Hemos tenido que ganar un game más de lo normal después del cuarto game, pero lo importante es que, bueno, somos equipo de primera división. Estábamos comentando antes, cuando hemos salido después del cuarto game, nos hemos cruzado por ahí un momentito y te hemos visto, tanto Álvaro de mi compañero de periféricos como Rocco de Fulispos y yo, te hemos visto sonriendo o medio sonriendo y con una cara de, sé lo que ha pasado, no os preocupéis, que flipas. ¿Ha sido un poco así? Sí, la verdad es que no es cuestión de que sepas lo que ha pasado, ¿no? Es cuestión de que sabíamos que desde ese lado hemos hecho un buen game, creo que el draft era muy bueno, en plan, creo que había sido un draft gap, entre comillas, y sabíamos que queríamos repetirlo, sabíamos, teníamos una acción B, que en este caso era la Ceri, sin que ha quitado la chaya, así que siempre teníamos que replicarlo, no hacer lo que hemos hecho y ya está. Entonces creo que sí, estábamos desconfiados. ¿Cómo están los chicos? Pues los chicos están eufóricos, creo que el que más... Orzra está llorando por ahí, él no se lo cree, el Legolas estaba llorándome que si va el año que viene, igual lo tengo en una casa, que es mentira, pero bueno, tal, ahora ya, pues, todos encantados. Yo creo que está en la fase de aceptación de que ahora uno se llegan a creer que son jugadores del primero, la verdad. Y eso tiene que ver un poco también de dónde venís, porque hay un pasado por ahí en el amateur, está el grupo que se consolidó en Kiwis, una decisión también importante por parte del club, el llevaros tanto a ti como a unos cuantos chicos de Kiwis ahí. ¿Cómo has visto la evolución también de tus jugadores, no solamente los de Kiwis, obvio, sino de todo el bloque? Pues a ver, la evolución siempre ha sido genial, en plan, yo siempre tuve muy claro el proyecto que quería, no teníamos un presupuesto ni como Cassie ni como Rebels, entonces yo quería un proyecto con jugadores que tuvieran ganas, un hambre de mejorar terrible y empezar desde abajo y poco a poco ir cogiendo a los de arriba, entre comillas. Nunca esperamos esto, nunca esperamos que fuéramos a llegar tan pronto o estuviéramos tan cerca de su nivel desde el principio, pero todo se ha mejorado muchísimo, y la clave es esa, la clave es que yo he podido dar las herramientas para mejorar, ellos han estado abiertos a mejorar, y lo más importante para ellos como de ellos, como de mi parte, y bueno, y por eso hemos conseguido que cinco personas prácticamente del amateur puedan batir a gente de primera emisión. Quedan dos, la complicada y la de risas. La complicada es, ¿cuántos de estos jugadores van a seguir el año que viene en Guasones? No lo tengo ni idea, pero lo que sí que sé es que, bueno, no, no lo sé, en plan, lo supongo o me lo espero, es que intuyo que intentarán despedazar un poco el roster, por lo que sea, yo creo que, no creo que nadie se quede sin un par de ofertas por lo menos, si no es de España, de fuera. Pero bueno, ya veremos el clave de aquí. ¿Leggolas? Todos andará, todos andará, pero bueno, sí, yo creo que, yo creo que, por lo menos novia sabrá, pero lo que sí que espero es que todo el mundo esté en primera emisión, porque se lo ha demostrado. Y ya la última, ¿cómo vas a celebrar esto? Se puede decir... ¿Se está preparado para...? Sí, 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 se puede decir tranquilamente. Después de tantos sábados, domingos, porque claro, juegas martes y miércoles, jueves, free day, sábado, tengo que agurrar. Pues después de tantos sábados y tantos viernes que me he pegado ahí en el ordenadorcito, mi madre ahí pegándome, juegas, de jordaria, y tal, creo que hoy cae una botellita de vodka. Tranquilamente. 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 Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias por la entrevista y ahora el futuro no es incierto, pero sí es prometedor. Muchas gracias. Rubén García, presidente, amo y señor, CEO, Thanos de Guasones, ¿qué tal? Fuera de bromas, ¿cómo estás? ¿Cómo has llevado toda esta eliminatoria? Y por supuesto, enhorabuena. Bueno, pletórico por dentro, entusiasmado, felicidad, vamos, todo lo bueno, pero hemos sufrido mucho. Ha sido un quinto mapa, que bueno, pues prácticamente como los otros cuatro, se iba a decidir en un teamfatch, en cualquiera, en esta, en la siguiente y tal, y ya habéis visto también el cuarto mapa como ha sido, con ese 3-1 que podía venir, que parecía que íbamos nexo, nexo, full nexo, como dice Ibai, full nexo, full nexo. Pero al final no ha sido así, ha tocado sufrir y remar y aquí ves también a nuestra gente emocionados, porque bueno, como he dicho antes también, hay mucho curro detrás y se ve recompensado, ¿no? Eso es un logro, sobre todo por eso. No sé si habías estado en algún presencial más durante este año con el equipo y tal, pero ¿cómo has visto el ambiente, tú que vienes de un mundo más futbolero y tal, ¿cómo has visto el ambiente también de esto así más formato presencial? Pues a ver, yo esto no sé por qué, pero me llega más, o sea, es verdad que yo el fútbol lo llevo igual mamando desde pequeñito, digamos, ¿no? Y es como que al practicarlo y ser profesional, pues ya no tengo igual tanta pasión, ¿no?, al hecho de ver los partidos y aquí me está pasando todo lo contrario. Que estoy en casa y no paro de gritar, que el otro día también en Pamplona el presencial me tenía que ir corriendo para un lado y para otro con las pausas y con toda esta historia que pasó. No vi casi ningún partido porque estaba de los nervios y hoy también he hecho un poco de... He dicho, voy a pensar un poco por qué estoy metido en esto, ¿no? Tengo que disfrutarlo también, tengo que estar aquí, disfrutarlo y escuchar también a... Tanto a los de casa en el momento que ganaba, nosotros aquí gritando también por esas ganas de hacer bien las cosas y ganar y sobre todo también se escuchaba el ambiente, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito y estaba comentando, esta final en un estadio hubiese sido épica. O sea, hubiese sido... me decían, no, los chavales ni se escucharán entre ellos si esto llega a pasar en una final, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de los esports, a mí cada día me sorprenden más la profesionalidad que hay, y la gente, buena gente que hay en el mundo de los esports, lo creo, como he dicho, gente trabajadora, gente humilde, que tengo tanto dentro del staff, como que voy conociendo poco a poco y creo que ese apoyo que se nos ha mostrado a nosotros como equipo es clave y estamos muy contentos. Sobre el cuarto partido, antes nos hemos cruzado un momentito ahí fuera, te hemos dicho, confía, confía. Ahí, ¿en qué porcentaje estaba la confianza? ¿Dices después del cuarto? Después del cuarto. Yo pensaba que se nos iba y no por nada, evidentemente la confianza en los chavales es totalmente plena, pero creo que habíamos llegado ya a un punto de... a ver, realmente no sabíamos que iba a pasar, pero yo mentalmente tenía que ser negativo porque es que no me cabía ya más cosa dentro, pero realmente en el fondo sí que pensaba que podíamos hacerlo porque creo que hemos llegado a un mejor momento que ellos, que creo que en ese aspecto a nivel de equipo era clave, más allá de que poco cabe decir de jugadores que han estado en mundiales, jugadores que venían aquí prácticamente para arrasar la liga y que sabíamos que en un mapa puede pasar cualquier cosa, entonces estaba cagado, la verdad. Mira, no sé si ves ahí el huequito, eso es primera división. De 0 a 100, contando con el marrón que es, ¿cuántas ganas tienes de llegar allí? A ver, son 200, porque son 200, porque si algo tenía en mente cuando empecé este proyecto solo en FIFA, que fue hace año y medio o dos, era que ojalá poder tener un equipo de LOL, equipo de LOL. Nos presentaron muchos proyectos para poder, digamos, personas y gente que quería asumir también, llevar el club de otra forma y nos decían que nos olvidáramos de Superliga y hoy estamos aquí diciendo que somos equipo de Superliga. Qué bonito suena, ¿eh? Sí, suena muy bonito. Bueno, Araujo ya te ha dado la alternativa, ya te ha dicho, el jefe te ha dicho que bienvenido. No, no me ha dejado, no me ha dejado, me está diciendo que o le doy caña o nada, pero bueno, contento por lo que se viene, seguramente. Somos conscientes de la dificultad que es estar en una Superliga, pero vamos con la máxima ilusión, las máximas ganas de hacer lo mejor posible. ¿Un anuncio, un dicho para la afición, para toda esa gente que os ha estado siguiendo? Pues agradecerles sobre todo el apoyo, porque para nosotros ha sido clave que hayan apostado por nosotros, que nos hayan seguido desde el primer momento, creo que, pues como bien sabéis un poco en la narrativa, íbamos como equipo a priori tierce, pero a medida, a base de trabajo, a base de, pues bueno, de unirnos a la locura, ¿no? Como hemos dicho desde el primer minuto, hemos ido convenciendo y creo que lo más importante, y eso sobre todo lo he dicho mucho a nivel interno, a la gente del Estad y a la gente que ha trabajado este año en Guasones, es que, más allá del tema deportivo, que estaba yendo muy bien, creo que la clave era la comunicación y toda la atracción que estábamos teniendo para tener esa fanbase, ¿no? Y creo que a día de hoy es lo mejor que tenemos, lo que más nos llevamos, y queremos seguir, pues bueno, dando alegrías y aportando cositas a los eSports, ya que ahora mismo somos novatos, somos principiantes, pero venimos con muchísimas ganas. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias, enhorabuena. ¡Gracias!